La verdad es que el horario es bastante fuerte, pero creo que nosotros hemos jugado en Barranquilla y sabemos lo que significa y creo que el horario no nos va a perjudicar y hacer las cosas de la mejor manera. Intento, muy agradecido, esperemos arrancar esta semana de muy buena manera, entrenarnos bien y bueno, esperar sacar un buen resultado. Sí, todos sabemos, creo que jugadores de ese nivel, de esos top, creo que tenemos toda la capacidad de poder verlos frecuentemente en competencias, entonces creo que todos sabemos las capacidades que tiene él, no solo él, sino todos los que integran este tipo de selección. Que me tenga en cuenta para algunos minutos, si no, pues creo que seguir trabajando para poderlo conseguir y creo que me dice que disfrute y sepa mantener el... Nosotros ya hemos jugado en ese horario, ¿no? Para ellos creo que se les va a complicar un poco, pero más allá de eso, creo que nosotros tenemos que mirar lo que vamos a hacer dentro del campo porque tenemos que tratar de contrarrestar lo que ellos vengan a hacer, sabemos que... Creo que sin duda las ausencias de los jugadores que no están por tema físico, creo que son importantes, pero es más importante en este momento los jugadores que van llegando, que tienen la confianza del entrenador, que tienen la confianza de los compañeros, para que al que le toque en su momento que el entrenador decida, tenga la seguridad de hacerlo de la mejor manera. La verdad, se aprende muchísimo, creo que el recibimiento fue lo más importante, una humildad que se les ve y creo que es una familia. Sabemos que la última vez, como tú lo recarcaste, perdimos en casa, pero tenemos que hacer respetar, no se nos pueden ir puntos de local porque sabemos que es muy importante para lo que se viene, ¿no? De ventaja o de ventaja, creo que tenemos nosotros que tener el control de las acciones para poder jugar de pronto un poquito a favor con el desgaste o de pronto la temperatura en ese momento, creo que el que tenga las acciones de juego por ahí, poder tener algún tipo de diferencia en cuanto a eso. Entro al entreno, siempre pienso con un gol con la selección y creo que, como dice usted, esperar un momento ya, cinco o diez minutos que me den y aprovecharlos y, ¿por qué no soñar con ese anhelado? No sé, la verdad, ellos creo que se van a llevar un buen planteamiento también de nosotros porque nosotros venimos de una buena forma, venimos de un buen proceso y de sacar buenos resultados, entonces creo que ellos también van a tener que ver ese punto. Nosotros estamos muy tranquilos, muy conscientes de que nosotros vamos a hacer nuestro partido. es que es un equipo de garra, un equipo que juega muy bien, tiene buenos jugadores, pero creo que nosotros estamos de local, tenemos la, digamos, la gran ventaja y esperamos hacerlo de la mejor manera. Creo que la concentración es de las maneras que podemos contrarrestar este tipo de acciones, puntualmente, como tú lo decías, en la bola quieta, creo que si estás 100% concentrado en tu rol que te toque desempeñar, creo que podemos contrarrestar eso.